a ver, si es en vivo, si es en vivo, y espero que si sea en vivo, aquí vamos en vivo, aquí vamos en vivo, saludos raza, saludos a la gente que nos sigue, hola buenas tardes, como está, como estáis, y tú como estáis, saludos a la gente que nos sigue, muy buenas tardes, es un gusto enorme ya estar con ustedes, vamos entrando aquí al industrial parque ladrillero, vamos con los niños ladrilleros, raza, esperemos que jale muy bien la transmisión, que no haya ningún problema, dijo el gringo, y pues vayan compartiendo, vayan compartiendo, y si usted me pregunta cómo va la iglesia, pues parada, ahí está encantada, parada la obra, este, ay caray, saludos a todos, a todos, muy buenas tardes, como están, buenas tardes, como estáis tú, vos, o como, este, colinos, vamos llegando para acá, para, donde están los niños, vamos a ver, ya va que si llegamos siempre de sorpresa, aunque ya saben que esta hora es cuando venimos, pero venimos de sorpresa, de sorpresa, hola hola, y mi señora no sé si la conoce, porque le dieron una chaiñada, vender esa pintura, y este, estoy poniendo aquí la liga del youtube, ah si mi amor, para que entren al chisme está bueno, el chisme de que, de, chisme nos alimenta, en los videos, ah en los videos, si cierto, andan trabajando, andan trabajando, andan trabajando, y el perrito ahí viene, y el que nos dejan ahí viene entre nosotros, andan trabajando, ahora perrito, no se vayan a atravesar cañones, chetobis, ahí está el toby raza, andan en friega, miren, andan en friega, que le pagas? si, ya no, mira, 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 mira tú, cálmate, ey, cálmate, no, no, cálmese, me anda mordiendo muy feo, ¿cómo está mi compa? Buenas tardes compa, buenas tardes, buenas tardes, hola, soy Freddy, tengo 3 años, seca, vente, ni les digo, pero hay noticias, ay, la, 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 el chisme nos alimenta, hola, 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 buenas tardes, soy Sammy, tengo 10 años, ¿qué hacen Sammy? hola, chiquito, hola, pofe, hola, hola, papo, hola, papo, hola, ñiño, papo, tu, ñiño, papo, papo, tú, ñiño, papo, papo, tú, ñiño, papo, papo, tú, ñiño, papo, que papo, que papoco, tú ya mi hijo mira mira tú crees no le vamos a hacer la fiesta a esta niña raza, ya no manden regalos ya no sabe no, enséñale enséñale mi hijo soy Freddy y tengo 13 años hola buenas tardes soy Freddy y Nicole y tengo 13 años ya se le dio el video de chocarla ya se le dio, habla con ella, habla con tu gente vamos caray anda jugando saludos a la gente que lo está siguiendo saludos, saludos, saludos ¿te gustó así el pelo como lo trae mi señora? ¿quieres que te llevemos a que te hagan una de esas? ¿sí? ¿quieres una? ¿verde que no lo traigo? mira, dice que sí ¿no lo traigo, verde o sí? ¿verde? no, no, es color es color marihuana ah, es color aguacate no, ahí se lo pintó es verde sí, es verde sí, es verde ah, pues hay que llevársela están altónicas ustedes ¿qué color es, niños? verde sí, mami es verde ahora todos estamos altónicos ¿cómo, Toño? ¿qué color es? ¿ya viste? valió gorro rubio, cenizo mira hey, este Freddy otra igual que Hany mira así le dice ahorita ¿qué? a ver vamos a remediar a Hany a ver hola Hany ¿tú crees? ay Hany saludatele yo me saludé ¿a la gente no te has presentado? hola a todos mis fans y a toda la gente ahí está muy bien ah, muy bien a la gente que nos sigue anda el compa Toño ahí en Friega miren ¿qué se me hace que usted se llevó el ladrillo y luego lo trajo otra vez oiga porque desde ayer te iba a echar los viajes de aquí no, es que empezamos cuando salimos todos se me hace que le anda lo echa pa' allá y lo pa' acá lo echa pa' allá para que digan aquí en la cámara que veras trabaja el compa Toño lo trae lo trae mareando y para aquellos que ah ahora está mucho calor mucho calor es que el sol si quema aquí en Durango el sol el clima está muy rico riquísimo nomás que te pones en el sol te quema y te pones en la sombra y está toda madre y hasta fresquecito sientes y para la gente que nos está viendo ahí está ahí está Juanita aquellos que ay quiero otra Juanita ahí está nada más que con bocina pues claro trabajara más fuerte ¿no Juanita? sí pues a tus fans diles a tus fans a ver si nos van a ir con una bocina porque yo cambié la que tenía ya no sé y en el río nos desesperamos ya está las vecinas nos ponen su bocinilla con el ¿cómo le llaman? ¿con qué música? con las de ópera ópera oye como yo veo que a ti nada más los niños volados andan ahí ay que Juanita que está bien guapa que salud dímela y que no sé qué tanto pero pues son niños que tienen que esperar a que su papá o su mamá les dé su domingo y nunca les va a alcanzar por una bocina digo se van a llevar meses entonces mejor mándale un saludo a Berta Pérez y a Pedro González ¿sí te lo aprendiste? Berta Pérez y Pedro González este mejor diles a ellos digo ya que el demás público va a estar más difícil que te la donen mejor dile a Berta Pérez y Pedro González que ellos sí son de ley en el show del chango y ellos te la van a dar yo creo saludos a Berta Pérez y Pedro González que si me puede dar con una bocina porque como ven que me la que teníamos se le agradecería mucho y saludos ahí está ya está ya no estamos gastando salida en Valderraz es que me dice la niña de una bocina pero pero pues yo tengo mis gallos ¿verdad? entonces mejor nos vamos a lo seguro ¿verdad? para que andamos vuelta y vuelta hola checo hola buenas tardes hoy tengo 17 años ¿y cómo? digamos que tú eres Hany a ver no sé esto no viste ¿verdad? ¿cuánto era no Fredito ocupado? ¿qué? ¿qué? era que llegué a hacer con Hany ahorita ¿así llegué con Hany? ¿qué? no era vamos hola 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 buenas tardes ahora no te rías soy dulce y me detengo 14 años ahí está saludos a la raza que nos sigue saludos ya andamos aquí con los niños ladrilleros se andan los peritos si se escucha muy bien no mi amor si le falta el micrófono no estaba bien ahora si pero no si le faltaba para adelante si le faltaba ya está ay amor me preocupa si tiene que aquí me dio entre el pecho y acá atrás si desde que cargué un ay caray ahí andan mira y ahí andan compa poniéndolo en exhibición porque le digo al jefe pues dicen que el que no enseña no vende ponlo ahí enfrente ya lo andan poniendo enfrente mire el ladrillo el adobón el maceteado y y vamos a hacer la mejor parodia la mejor parodia ya es parodia eh ahora se le salió saludos a la raza ¿cómo andan? me gusta saludarlos ya viene la fiesta prácticamente ya 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 mero 2 de abril el cumpleaños de Juanita de Juanita Juanita el cumpleaños de Juanita y de el chango que nacieron un 2 de abril y ella es el 18 ¿verdad? pero la vamos a festejar ese día para no celebrar tantos cumpleaños ¿sí? no porque si no esto se va a cuajar saludos mi estimada Berta Pérez y Pedro González un abrazo Dios me les bendiga siempre y y este a ver a ver a ver a ver a ver saludos para Elena y Kevin Kiger que les mando saludos Elena ¿cómo estás? y Kevin Kiger saludos a Enrique Pulido Enrique Pulido hermano saludos ah ¿dónde eres Enrique Pulido? que no no me has dicho o si me has dicho Sandra Muñoz si es de vencedores ella vencedores Durango la Sierra de San Dimas Tanilo y familia Lozano Rentería saludos Lourdes este y Xochitl que aquí tengo a su esposo pero ahorita no lo no lo escribí aquí saludos muchas gracias saludos a la gente que nos sigue muchas muchas gracias este y pues aquí andamos con los niños ladrilleros son los niños ladrilleros sí que sí son los niños chambeadores sí que sí saludos a Cristian y Elma Sánchez ¿cómo estás Cristian y Elma Sánchez? les saludo mucho gusto muchas gracias saludos para Antonio Salcido hermano ¿cómo estás? me ha gustado saludarte un ángel también ahí que siempre está ahí pendiente y saludos para para Irene Sánchez a Antonio Salcido y a Irene Sánchez Dios me les bendiga también a ustedes los niños ladrilleros aquí andan haciendo ladrillo ¿hasta qué hora se la aventaron anoche? ¿noche? sí como las dos y media como las dos y media casi una y se la aventaron rato pues es que si tenían bastante nos todos nos quitamos la cena ¿y tu mamá dónde está? estoy con el antelito anda malo anda malo este está haciendo maseteado no van a ver los segundos entre ellos los cuadros míos son las niñas ladrilleros ah la gente que pregunta por chicotes luego le echamos una vuelta raza a chicotes ya no hay obra con chicotes ya sé que le ayudamos nada más se los paso de vez en cuando así este ahí después le echo una vuelta no sé si mañana o el lunes pero ahí les echamos una vuelta para que lo vean nada más pero no me pidan no es obligación ya allí ayudamos y a él aunque yo tengo gente buena que le pueden regalar una lavadora o algo ya no quiero que le regalemos nada porque lo va a fregar entonces si se los voy a pasar ahí para que lo saluden para para que saluden al buen chicotes pero pero ya le digo ya no traemos sobra y aunque alguien le quisiera regalar una lavadora o algo ya no ya no lo aceptamos porque porque la va a desarmar pero si de vez en cuando ahí lo vamos a poner para que se saluden saludos a la gente familia ladrillera saludos a la familia ladrillera quiero un saludo para Juanita por favor sí claro que sí saludos como porque porque Juana la desarmó y ahora sí si nos mandan una ya no se la vamos a prestar le vamos a poner que ando para que ya no la agarre gracias era el dedo estaba tapando con el dedo dicen que ya no se la van a prestar a Juanita porque fregó la bocina raza ustedes creen que Juanita fregó la bocina díganme amigos seguidores ustedes creen que no lo van a mandar una ¿eh? no lo van a mandar una ¿por qué? para que no se la van a prestar a Juanita y no manchen a ver vamos a ver qué dice la gente y se los voy a mostrar la gente que me sigue ustedes creen este que Juanita es la culpable de haber pegado la bocina hola Lopita ¿qué anda diciendo Lopita? pensé que no estaba Lopita estaba durmiendo mi vecino ¿quién creen que sea culpable o quién es culpable o cómo está el rollo de la bocina? platíqueme pues que se cuenta que ya ve que yo le había puesto un invento sí y yo ya les había dicho no le vayan a poner el desarmador donde no va ajá pues ándale en la mesa de Juana le puso el alambrito sí pero donde no iba ajá y saltó y luego dice dice checo ya no prende y aparte salió humo creo no manches todavía creía entonces ustedes creen que quien fregó la bocina es Juanita sí bueno vamos a ver qué dice el público porque yo tampoco no creo que Juanita acabó con la bocina no sí ella acabó porque dio el último respiro sí pero no Juanita no acabó con la bocina a ver raza dice oye dicen dice Minerva Elizondo pero lo que no saben es que Juanita si le dan la bocina no se las va a prestar a ellos ay galeogor ah no pero ya la tiene que pagar verdad sí es que ya la tiene que pagar raza es el detalle sí ya ya la porque dice que no se le va a rimar ya vieron o sea que aparentemente tú le vas a regalar una bocina no ya le dije a Juanita que nos vayamos por lo seguro es que estábamos mandando saludos generales y luego los niños que ella trae enamorados pues de aquí a que el papá les da su domingo no pues cuando cuando va a juntar los 4600 ahí está vamos a ver comentarios dicen no porque desde antes ya la habían fregado dice ya ve Lupita cuando trajeron las camas que no supimos si fuimos nosotros cuando metimos las bases o el niño que la haya tumbado exacto entonces raza no culpen a los niños ladrilleros ni a Lupita ni a Juanita fueron cuando trajeron las camas fueron las bases de las camas o sea y no le muevan ustedes amigos seguidores porque vamos a demandar a los que trajeron las bases fue un accidente que ya se cuenta que estábamos metiéndola nosotros y no que nos hizo fácil dejar la bocina y pues dijimos no estorba y ándale y no le dieron la vuelta entonces ahí está montoneros Juanita es buena dice Víctor chango si funcionó el invento que le hizo Lupita los lentes Luisa y Bañez ay Lupita nomás le hice así para acomodármelos y se despegó que bueno que le iba a dar cien pesos voy a comprar cola loca ah no pues me los va a fregar más lo que están así que no funcionó pero si le di las gracias pero Lupita pensó que ya iban a jalar me los quise arreglar nomás era no quitar y se despegó es que sabe que yo así había pegado unos pero haz de cuenta que yo le puse silicón como usted no quiso que le pusiera bien silicón pues yo nomás le puse así poquito si se despegaron bien rápido dice Rosario Sánchez si pero ya los visita el chango no entendí de que dice bueno no entendí pero bueno ahí está a ver fue un accidente le tocó la de malas a ella a Guanita dice verdad dice hola paisano saludos Rosenda le mando saludos muchas gracias a la gente que está entrando dice hola hola muy buenas tardes a todos gracias Gloria Monroy saludos muchas gracias ya tenía mucho que no se reportaba la señora Gloria para que vea señora Gloria Monroy como la quieren no aquí se la pasa a ella quien yo no la señora Gloria Monroy yo pensé que yo como que es una señora que vive de sus rentas digo porque ayuda y yo nomás no veo que trabaja ya se lo da mi señora ay lupita no ha saludado mi señora y está acá en el mitote a ver lupita no le haga caso de qué color es el pelo de mi señora lupita de qué color es lupita es rubio cobrizo por eso se le ve así cenizos rubio cenizos es lo mismo rubio que no cobrizo es naranjado no es así asinizado por eso se le ve así entre naranja quiere decir rico de cobre si por eso se le ve así que tiene aquí la última palabra cejas qué color es el pelo el pelo de la contadora verde es verde es verde dice es que guanita tiene manos de tanque de guerra díganme porque pero el que la rampió al principio fue bebechino a ver díganme usted díganme que cuando nos trajeron las bases andábamos metiendo y la pusimos en el y la tiró bebechino no con la base cuando metimos la base fue un colchón díganla neta porque primero decían que ustedes que bebecín no es que no haz de cuenta que el niño andaba ahí y el niño la quiso agarrar pero pues obvio que la bocina está o el colchón pero cuando le dieron una vuelta al colchón fue cuando cayó la bocina bueno a todo esto raza dicen que fue el compa Toño el que la tomó pero no servía no digas que ya servía bien porque ni prendía las luces ni sonaba como como sonaba de nueva ah no no pues ya más recio que que la que nos prestaban otra vez que la que nos prestaban otra vez ah eso sí ahí está raza entonces entonces tú confías en que en que unos niños que andan de volados o sea que dicen que quieren ser tus cuñados un niño de esos ¿tú crees que le llegue a comprar la bocina? no 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 creo ¿cuándo? Chico la quiere cambiar por una moto ¿qué? Chico la quiere cambiar por una moto ¿la bocina? a Juana a Juana ¿la quieres cambiar por una moto? sí ¿de cuál moto quiere? ay ya está no es la que sea tenga Juana écheme la moto si en estos momentos uno de los fans de Juanita de esos que papá si les da dinero que no les da esos 20 pesos al domingo la moto que sea y ahí está Juana que te dijera a ver cuñado ¿qué quieres por Juanita? ¿la moto o la bocina? no la moto ¿tú qué quieres? ¿verdad Chico? ¿la moto? sí yo sí la moto la moto ya está ¿la moto? la moto ¿la moto? no que se vaya él dice Juanita dice aquel que quiere una moto por Juanita porque luego ¿qué quiere? ¿la moto? ¿de los fans de Juanita? ¿y que se la lleven? ¿la moto? ¿o ¿o la bocina? no por la moto y luego dice Juanita oilo que se vaya él Juanita no te dejes no te dejes Juanita Juanita lo que le hace de comer lo que le hace de comer y vale no por la moto me sacrifico y yo me hago la moto y luego ¿cómo? ¿cómo? a Jimena se le quema hasta el agua hay aquí hay aquí se quema se quema el agua se quema el agua se quema el agua se quema hay aquí hay aquí a ti se seca Juanita no se vende dicen aquí no Juanita no la estoy vendiendo la estoy cambiando por una moto eso vuelvenles a decir por favor no es que no la estoy vendiendo la estoy cambiando por una moto exacto es lo mismo es lo mismo pero más barato raza pues no primero no tiene que hablar con Juanita porque lo que veo le va a dar la moto usted a Checo y no más Juanita no se va a querer ir entonces va a estar cañón el pedo va a meter debajo de su cama y luego que debajo de su cama de las motos baratas que no quiere de las motos baratas no quiere una que ¿cuál dice que quiere? la R1 ¿eh? la R1 la R1 ¿quién sabe qué será? la que sale en el es una deportiva ¿cómo? es una deportiva de R1 miren la se quiere la R1 ¿y esa cuál es? la R2 la R2 la que quieres tú por Juanita es una como esta o es diferente no es diferente es una deportiva de las chidotas ¿de las chidotas? sí son de las que salen en la tele ¿esta no sale en la tele? no no cabe no cabe si la pasan todas las van a querer comprar no ahí está pues ya está nomás que que no le vaya a dar la moto porque ya escuchó Juanita no jala oilo que se vaya él se corta la señal se congela no me digan eso pero si se congela y sigan por favor es que andamos aquí Raza saludos saludos ahí la gente que nos sigue muchas gracias estamos en vivo desde el parque industrial ladrillero y pues la noticia Lupita que que se me hace que se va a congelar aquí yo también nomás no veo nada digo el cielo pero digo pero primero si veía pero ahora no veo nada no no si viera lo que yo que lo traje ¿quién y el otro guante de ti? ahorita me lo platica fuera del aire es que Lupita le decimos no digan nombres platique fuera del aire y dice suelta toda suelta toda la sopa Lupita saludos bendiciones para los niños ladrilleros gracias Charlie gracias a la gente que nos sigue muchas gracias a la gente que nos sigue este ah ahí anda el checo miren ahí anda el checo ahí anda la niña dulce de hola mi niño y ahí anda Juanita la que la van a cambiar por una moto pero ella no quiere que la cambien ella nomás quiere que le pichen una bocina porque está en deuda con los niños ladrilleros que quemó la que tenían pero yo no la culpo solamente a ella yo si vieran a quienes culpo después lo digo yo quiero una Z ¿eh? yo quiero una moto Z a ver yo quiero una moto Z ¿tú también quieres una moto? sí pero ni sabes manejar las motos no pero me enseño ahí anda Juanita la vamos a pasar a Juanita para que vea Raza que es bien chambeadora y que les va a desquitar lo que gasten en la moto ah que les va a desquitar lo que gasten en la moto le hiciera hacer unos ladrillos o qué no si la moto va a ser la meten de albañila la meten de albañila miren este miren tú crees acá el cuñado de ustedes le dice la meten de albañila ah Raza no se aguantan andan echándole polvillo bien chambeadores todos todos andan en friega Raza todos andan en friega en aquel lado hay más gente entonces vamos a ir para aquel lado miren no hagan ruido está dormido Toby y acá están los otros niños miren a la gente que nos sigue ¿qué andan haciendo niños? ¿eh? tirando tirando yo se me hace rara la palabra tirando pero es que si le hacen para decir que andan haciendo ladrillos tirando ella anda haciendo este maseteado ¿y tú qué andas haciendo? maseteado también maseteado también andan haciendo maseteado el día de hoy y acá tenemos la supervisora ¿tú qué haces? yo checo a ver si canela llena bien no es cierto ella la va a atender no es cierto no la embarga o sea que tú lo haces y ella la atiende si ella la atiende ah Raza ella lo hace y luego ella va a atender atender el ese allá saludos a la Raza que nos sigue es ella no hacía antes lo mal la va a pura moldea ¿ah si? pura moldea la va porque ya sabe hacer ¿no le gustaba o qué? no no sabía hacer no sabía lo hacía no saludos a la gente que nos sigue muchas gracias a quienes están siempre ahí presentes Berenice Urías saludos Santiago Martínez a la gente ahí que sí sabe que siempre nos ven en vivo y que miran todo y de todo Rosario Sánchez muchas gracias este saludos a Lilia Rocha Cerda saludos saludos a María Leal y un saludo especial para la gente que que ya se puso la del Puebla que algunos con las piñatas otro con el pastel otro con con la comida este otros con la nieve y otros con los globos pero se va a hacer la fiesta primeramente Dios que nos dé salud que nos dé salud y por eso le mando un saludo muy especial y muy grandotote para Berta Pérez y Pedro González que es el primo de mi señora a Elena y Kevin que es un americano y Elena es mexicana a Enrique Pulido hermano te mando un abrazo Enrique Pulido Sandra Muñoz arriba vencedores Danilo y familia Lozano Rentería a Xochitl y a su esposo muchas gracias thank you very much y compártanos la Sam compártanos compártanos voy a a ver si armamos un reto que les parece ustedes díganme aquí coménteme si armamos un reto para para comprarle un un este triciclo a a la señora María que casi no la pasamos ustedes saben que la señora casi no platica pero pero lo cierto es que si necesita ayuda no si necesita ayuda entonces este díganme díganme quieren que armemos un reto mañana para ver si le compramos un triciclo a la señora María de origen indígena saludos Gloria Monroy saludos este ustedes ustedes díganme ustedes díganme que hacemos para que para que estén muy al pendiente ustedes díganme y este y pues ya primeramente Dios mañana es sábado dígate ya sábado luego domingo y saludos le manden saludos a Gloria Monroy saludos a Cristian y Alma Sánchez saludos y entonces díganme a ver voy a leerlos les gustaría a ustedes que armáramos un un reto y le compro un triciclo a la señora a la señora María díganme aquí ustedes para saber yo este para si si hay que armar el reto se lo merece la pobre señora este saludos no sé ustedes díganme porque igual y podemos armar un reto mañana este ay tengo que checar como ando de tiempo y le regalamos un triciclo a la señora María vale seis mil pesos ¿verdad Gloria Monroy? ¿verdad Cristian? se fijan como están el chisme nos alimenta raza miren tan pero plática y luego mi señor le dice ¿apoco sí? ¿y luego qué le dijo? no pero si la vio si no me está pero mire y ya mire mire como es el chisme lo alimenta que ahí viene no pues si pero ya le dije que no puede oír mire y fíjense ya como se puso y mire están plática y plática y mire seriecitas hasta parece que les voy a tomar una foto mire siguen platicando y luego le dice mi señora ¿y a poco sí? y ella lo vio ¿y qué le dijo? y ahí no hombre está pero bueno ¿qué mi hijo? no nada ¿entonces tú crees que sí vamos a conseguir la bocina por la que llega la moto? sí entonces la bocina y la moto ¿qué quieres? la moto la moto ya está raza y se lleva guanita que no va a ser fácil que su papá no la deje pero se la encamina a Checo sí así que van reportando todos mis fans sí bueno ah por favor sí te le agradezco mucho hermano te agradezco hermano gracias este hola mi niño ¿qué tal? ahí está ahí está Checo cuando empezó a cantar la de la de la sierra que no se la sabía ¿qué pasó Checo? ¿cuál es esa de la sierra? ¿y no estaba viendo el Fabián Muro? es que cuando las tres que dijeron a ver cántamela usted que dijo cántela Checo estamos volviendo a ver si le dicen a Martín aquí qué rollo porque Martín como que no nos mira ahí contéstenle a Martín por favor es que a veces como que hay mucha gente que no nos mira pero bueno ahí ustedes ayúdenme a contestarles también saludos muchas gracias Gabriela Ochoa gracias yo quiero ir a platicar con Lupita y la contadora no hombre si eres chismosa eres bienvenida y la dije chismosa y Lupita ya hizo mala cara miren como que no le gustó miren no somos chismosas somos comunicativas aquí hay una persona como me gustaría ir a platicar con Lupita y con la contadora ya se imagina esa persona ahí en medio de ustedes oyendo y a poco ya como mi señora y qué le dijo pero ella lo vio no hombre no está neta la gente que nos sigue está aquí está pasando sus secretos mira esta niña ya me está apoyando no hombre no hombre no hombre no hombre y el toby también ahí está oyendo y el toby también pasa miren el toby está en el tanto aquí no miren oye como que le chismosa que todos quieren estar ahí ya tú crees ay que como me gustaría estar con Lupita y las palomitas dice Ángela Martínez a raza saludos saludos yo también y llevo frituras con salsa y una coca dice Maris un patro padrón saludos yo las palomitas dice Ángela Martínez no hombre raza qué agusticidad no pero si viera no 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 y mi señora lo acepta dice que el chisme la alimenta y a poco sí pero ella lo vio y luego qué pasó qué le hizo y lo siguió dejando entrar y todavía el chango le va a llevar ya me metí en la plática si aquí estamos en vivo es el atardecer de Durango la gente que nos sigue ese es el atardecer yo también hasta la quisiera de vecina Lupita dice Lisseta no Lupita es de la mesa directiva raza todo lo que sucede aquí en el parque Lupita lo informa se sabe una hora por ella se sabe todo lo que pasa aquí en una hora se sabe todo el rancho en una hora Lupita ya vieron raza para que vean en una hora Lupita se informa aquí todo lo que pasó quién entró dicen que el día que yo entré yo no miré a nadie aquí afuera porque estaba nevando ese día había llovido y estaba nevando agua y nieve y estaban todos encerrados nadie trabajando pero dicen ese qué yo estaba llorando por frío nos hacemos una comida chico mira que nomás tenían una cobija y chico estaba llorando pues es que no tenían cobijas antes cuando llegábamos raza ya tienen aunque sean los políticos los de barbita y entonces entonces raza resulta ser que la autoridad de aquí del parque de Saladriero me paró y me dijo que qué andaba buscando porque ya tenía información de Lupita de que aquí andaba una camioneta blanca vuelta y vuelta cuando miraron una camioneta blanca se acuerdan que corrían ellos